Bienvenidos gente a un nuevo video al canal El dia de hoy otra vez estamos en el cuarto gamer Aqui en el estudio gamer, vaya Donde se hace toda la magia de videos Y el dia de hoy vamos a hacerle una mejora A esta pc gamer, ahorita van a ver porque Pero a ver, desde cuando tenemos esta pc Mas o menos, porque mas o menos Vamos a ver en youtube, a ver cuando es de que Tenemos esta pc, ah aqui esta Por fin tengo mi pc gamer 6 meses, 9 de abril, miren Justamente, el video que grabamos Con el proto, justamente tenemos 6 meses Con esta pc gamer, la cual Se usa, como ustedes deben de saber, para editar Videos, estos videos y los videos Que se suben a los canales de Akin También se usa para streamear y para jugar Para streamear videojuegos y para jugar, exactamente Entonces, después de 6 meses con esta PC, la verdad no he tenido ningún problema Para todas estas utilidades que les he dicho He funcionado completamente bien El único problema con el que me he topado Es que cuando tengo muchos proyectos, muchos videos Para editar, el espacio esta Ya muy justo, entonces Esto es porque cuando se ensamblo La computadora se ensamblo con un presupuesto Limitado y decidí Recortar el espacio de almacenamiento A un tera y mejor Meter ese sobrante de un disco duro Más grande a otros componentes Hoy en día, después de 6 meses Ya puedo hacer esta actualización Puedo meterle un nuevo disco duro El cual tenemos aquí Un disco duro Segatec Barracuda de 4 teras Vamos a dejar el disco de unos de un tera que tiene Y le vamos a meter este extra Aparte, ya que iba a ser la primera actualización Cuando ensamblé la computadora Le puse 16 GB de RAM Ahora, después de estos 6 meses Puedo meterle los otros 16 GB de RAM Decidí meterle de la misma memoria RAM Que traía en su ensamble original Con fines estéticos La verdad de que se viera muy bonita Porque pues al ser 4 slots iguales Se va a ver parejita Pero podía meter de alguna otra RAM más barata Metí esta que es la T-Force Nighthack En este caso son 2 slots de 8 GB 16 GB a 3200 GHz Es igual que las que le puse en un principio Entonces, jala muy bien Después de 6 meses No he tenido ningún problema Pero, ya que voy a hacer esta pequeña actualización Voy a aprovechar para darle su primer mantenimiento rápido Va a ser algo rápido Por si quieren saber Cómo se hace un mantenimiento rápido de una PC El superficial Si acaso cambiaré pasta del procesador Algo rápido Limpiaré gráficas O pletearé todo Ahorita lo vamos a ver en el video A grandes rasgos Cómo es un mantenimiento de 6 meses de una PC Realmente, si pueden hacer esto cada 6 meses Qué mejor Es recomendable Pero si no pueden Con que lo hagan cada año Está bien Yo voy a aprovechar Y se lo voy a hacer ahorita Vamos a apagar la computadora Y vamos a llevárnosla para la sala Banda Ahí hay más espacio Ahí está la mesa Donde grabo todos los videos Pues vámonos para allá Me voy a llevar la compu Para que vean en qué condiciones Se encuentra después de 6 meses de uso Y empezamos con el mantenimiento Y actualización De la PC Gamer del primer Bueno gente, pues ya estamos acá Ya estamos en la sala Ya estamos en un lugar más amplio Donde podemos dar la limpieza más cómodamente Primero, antes de empezar con la limpieza Vamos a ver Cómo está la computadora Después del uso que le hemos dado Y teniendo Las medidas de limpieza necesarias El cuarto barrido Trapeado Generalmente No está en el suelo No está O sea, vean cómo está Después de 6 meses de uso Como podemos ver En esta parte de enfrente No sé si se vea por la luz Pero si le hacemos así Ahí se ve Hay algo de polvo Mira, de hecho inclusive Me traje pelusas Sí tiene algo de pelusas Arriba igualmente polvo Pelusa En la parte de atrás No tiene tanta cosa En la parte de abajo Este gabinete Tiene este filtro de polvo abajo También tiene algo No muchísimo Pero sí A ver, vamos a quitarle el cristal A ver cómo está la parte de adentro En la parte de adentro Los ventiladores Como pueden ver Están limpios O no están tan sucios Este está un poco más sucio Pero en la parte de abajo Sí tiene polvo Entonces La gráfica igual Vamos a aprovechar de una vez Como les comentaba en un principio De una vez vamos a aprovechar Para darle su primer mantenimiento Su primera limpieza a la PC Con aire comprimido Pasta térmica Nada más No ocupamos más Lo que le vamos a poner Va a ser un disco duro Y las RAM Como les comenté Idénticas que las anteriores Vamos a quitar la gráfica Para limpiar un poquito ahí Y pues vamos Vamos a darle banda Vamos a empezar con esta limpieza Para que este video quede cortito Primero que todo Vamos a darle una buena sopleteada A la compu Para quitarle la mayor cantidad de polvo Si no es que todo Para que ya no tenga polvo Y continuamos con quitar componentes Para ponerlos nuevos Y ir armando Lo voy a poner por aquí Para que vayan viendo Y les voy a explicarlo Bueno anda Pues primero lo primero Hacemos a la orilla esto Que va a ser de lo último Que vamos a usar Complequeada rápida Realmente Como no tiene tanto tiempo de uso La computadora Son seis meses El polvo no está pegado Con puro aire sale volando No requerimos de un cepillo O algo Ya que como les comento El polvo no está tan pegado La parte de enfrente igual El ventilador Listo Cuando les digo Con puro aire Vuela todo el polvo Igual la parte de abajo La gráfica igual Practícame eso Con eso Con el aire Si pueden ver La verdad Con el puro aire Cambio totalmente Ya que como les comento Al realizar este mantenimiento Con tan poco tiempo También te ayuda A que no se pegue el polvo Y a que sea mucho más fácil La limpieza Lo único que voy a hacer De igual manera Quitar la gráfica prácticamente Nomás esto es como Para limpiarla bien De igual manera Ya que la retiramos Le damos una Una sopleteada rápida Con eso No es necesario más Esta pieza era una De las más polveadas Ahí se puede apreciar bien Igual Con el puro aire Una vez que ya retiramos La gráfica Aquí podemos ver las rampas Como les comentaba Iguales que las otras Lo único que queda Sería retirar el disipador Para cambiar la pasta Para lo cual Lo único que hay que hacer Es desconectarlo Y retirar los tornillos De la base Retiramos los tornillos Aquí tenemos las basecitas De soporte Aquí podemos ver Cómo se encontraba La pasta térmica No está mal Pero si podemos ver Una parte como Faltante de pasta La podemos ver Tanto aquí en el centro Como en el centro Del procesador Por eso De una vez Y aquí vamos a hacer El mantenimiento Cambiamos pasta Y echamos a andar Todo de nuevamente Retiramos la pasta Del procesador Y de igual manera Retiramos la pasta De la base Del disipador Esperemos próximamente Agregar Tanto los ventiladores Que nos hacen falta Como si es posible Una refrigeración líquida Para mejorar El funcionamiento Del enfriado Vaya de la PC Funciona muy bien Trabaja muy bien Pero si se pudiera conseguir En un futuro No muy lejano Estaría De 10 Lo único que vamos a hacer Colocar Como ya han visto En otros videos Una gotita De un grano de arroz En el centro del procesador Y montar nuevamente Con los tornillos Ponerlo Y apretarlo Una vez posicionados Todos los tornillos Es lo más complicado Apretamos cruzados Primero uno Luego el otro Luego el otro Luego el otro Para que la pasta Se esparza uniformemente Como podemos ver Se me olvidó poner Las basecitas Y ya había empezado A hacer contacto La pasta Ya se estaba esparciendo Uniformemente Si ven el círculo Faltó que hiciera La presión correcta Para que llegara A lo demás Del procesador Pero De esta manera Podemos ver Que de esa manera Se esparce uniformemente A todas las partes Del disipador Y del procesador Ahora si Una vez que ya pusimos Las basecitas Volvemos a poner El disipador Con sus tornillos Listo Esta vez si quedó Hasta fue más fácil Ya con las bases Ya una vez que los tornillos Están en su posición Recordemos Apretar De forma cruzada Lo único que falta Conectar el ventilador Del procesador Ya quedó Cambiada la pasta Aprovechando que la tenemos Aquí de esta posición Vamos a poner Las nuevas RAM Tenemos las nuevas RAM Como podemos ver Idénticas que las que tenemos Solamente corroboramos Que el seguro Este abierto Y la introducimos Al clic Queda De igual manera El seguro abierto Igual Al clic Seguros cerrados Y listo Ahí tenemos las 4 RAM Colocamos de una vez La gráfica Ya no vamos a ocupar Esta parte de enfrente Prácticamente está terminada Entonces vamos a colocar La gráfica Igual el seguro Siempre corroborar Que esté abierto No se nos olvide Siempre estar poniendo Todos los tornillos Que quitamos Debemos de colocarlos En su lugar No nos debe de sobrar Ni faltar Ningún tornillo La parte de enfrente Prácticamente está terminada Vamos a ver la parte de atrás Y ponemos El disco duro Aquí tenemos la parte de atrás De la PC Ya lista para Para empezar Lo único que vamos a hacer Es cubrir aquí Un poco los cables Vamos a buscar El cable de alimentación Del disco duro Que vamos a ocupar Que es este Este cable lo vamos a ocupar Ahora Vamos a ver si no Ocupamos deshacer La gestión de cables Porque si no Lo vamos a tener que rehacer Pero Probablemente Solamente Desconectando El disco duro A ver Conectamos el disco duro Igual de la alimentación Y de los datos Y podemos sacar Así es La segunda base Que tenemos Para nuestro otro disco duro Vamos aquí A poner el nuevo disco duro Como les dije en un principio Un barracuda de 4 teras Lo único que hay que hacer En este caso Es introducirlo En esta base Que trae ya el gabinete Tiene sus seguritos Y tenemos el disco duro Listo para introducirlo Abajo del anterior Movemos tantito Estos cables E introducimos En su lugar Hasta adentro Ahí está Los dos discos duros A ver si los pueden ver Ahí está El disco duro de abajo Es el que El nuevo El disco de ver aquí Es el que ya teníamos Anteriormente Ahora lo único Que hay que hacer Reconectar Como vieron Prácticamente No deshicimos La gestión de cables Del buen proto Igual Y próximamente Le hacemos una nueva gestión De cables Porque si está ahí Como medio Fellón Pero ahorita Lo que queremos Es que funcione De este lado Ya quedó listo Ahora de este lado Lo único faltante Es conectar De igual manera En la placa base El segundo disco duro Listo Y lo único Que nos haría falta Sería conectar Nuestra tarjeta de video A la alimentación Ahí quedó Mantenimiento rápido Topleteada Cambio de pasta Actualización 16 GB de RAM 4 TB de disco duro Y así quedó Ahí las tenemos La RAM Los dos discos duros Conectados Que no se ven Porque el cable De la gráfica No deja ver Ahí están los dos discos De igual manera Aquí tenemos Los dos discos duros Ya conectados Y colocados En su posición Vamos a cerrarla Y vamos a llevarla al cuarto Echarla a andar Y que vean Cómo funciona Cómo se ve la nueva RAM Y cómo ya tiene 5 TB de almacenamiento Porque hacía falta Vaya que hacía falta Bueno banda Pues ya estamos acá de vuelta En el setup gamer Aquí la tenemos Sin cristal todavía Dejen voy por una luz Para que se vea un poquito mejor Listo Ahora sí con un poquito más de luz Aquí la tenemos Como les dije Las RAM fueron Nomás para que se viera así Bonito Y pues vamos a echarla a andar Banda por primera vez Encendimos el de acá El switch de corriente Que lo había apagado Ahí ya prendió la motherboard Y le damos Encender Ahí están Eso era por lo que quería Las RAM iguales Banda Que se viera bonito Yo sé que el RGB es lo de menos Pero que se vea así Una uniformidad En las memorias Eso era lo que yo quería Ojalá Como les comentaba hace rato Próximamente Otro ventilador Su refrigeración líquida Estaría Pero con calma banda Con calma Porque no está tan fácil Vamos a la compu Para que vean Bueno aquí Aquí mismo Sin cortar este Aquí mismo Nomás que prenda Aquí tenemos El monitor gamer Que aprendió Como en este caso Como supieron Fue puro mantenimiento físico El software se quedó tal cual Vamos a ver Administrador de tareas 32 GB de RAM Eso era lo que quería mejorar En parte Y aquí tenemos Como pueden ver La unidad C Es un estado sólido De 256 GB Ya casi está completa La unidad D Es un disco El disco duro de 1 TB Que ahorita tiene Pues 145 Ya que estuve borrando Bastantes proyectos de Premiere Que ya había terminado El nuevo disco La nueva unidad Y un disco duro externo De 3 TB Que también tengo casi lleno Entonces pues ya ahora sí Ahora sí banda Tenemos nuestra PC Nuevamente Como nueva Limpiecita Mantenimiento recién hecho Cambio de pasta Se mejoró la RAM Se mejoró el disco duro Ya tenemos otro más grande Igual en un futuro Si vemos que seguimos requiriendo Ya que últimamente Los juegos están muy pesados Igual en un futuro Quitamos el de 1 TB Y ponemos otro de 4 Si es necesario Pero yo pienso que no Yo pienso que con el de 4 Y con el de 1 Igual yo creo que en un futuro Mejor cambiar mi estado sólido De 256 A uno más grande De 512 Ojalá de 1 TB Pero pues ya veremos En un futuro Están caros banda Están caros Es una unidad de estado sólido No es un disco duro Ahí lo podemos apreciar abajo La unidad de estado sólido De 256 GB M.2 Esa es la que tengo Como unidad principal Del sistema Ojalá esta Reemplazarla en un futuro Por uno más grande Pero Ahora sí que ya el tiempo lo dirá Ahorita está muy bien así La computadora La verdad trabaja muy bien Nada más que en memoria En capacidad Era en donde Seguido me quedaba corto Cuando tenía podcast Para editar Ahí era donde Se me llenaba Porque el podcast Es un video muy grande Grabado a 3 cámaras Entonces Está pesadón Siempre Ese era mi problema La capacidad La capacidad No tengo varios juegos Que me pedían jugar en stream Por la capacidad del disco Pero ya Próximamente se vienen juegos nuevos En stream Por si quieren seguirme Por allá también Ya saben FB.y Diagonaliprimojocet Por allá hacemos directos También de vez en cuando O en la descripción del video Está también mi Facebook Y pues sería todo Banda Espero que les haya gustado Este video cortito Un poco educativo Un poco con unos consejos Esto que le hice a la PC Yo se los recomiendo Cada medio año Si pueden Si no cada año Pero mejor Cada medio año Si es posible Ahí está trabajando muy bien La compu No hace ruido No hace nada de nada Pues ya saben Soy el primo Espero que les haya gustado Nuevamente Nos vemos en el próximo video Ya saben Si no se han suscrito Ya casi Casi somos 200 mil Esperemos pronto Llegar a esos 200 mil Suscríbete Si no lo has hecho Deja tu like Si te gustó Deja tu dislike Si no Pues también Deja tu comentario Oye a mi no me gustó Por esto Saben que Leo siempre los comentarios Y a los primeros Siempre les doy corazón Y reviso uno que otro Y si por ahí uno que otro me gusta Le doy corazoncito O me gusta Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Y Adiós